Vivo en Estados Unidos desde hace ya muchos años Vine buscando riquezas y el gran sueño americano No pensé en los sacrificios de dejar a mis paisanos Al principio no fue fácil pero se fue componiendo Comencé a ganar dinero, mi sueño se fue cumpliendo De lo que viví en mi pueblo no me quedó ni el recuerdo Y también se me olvidó que soy indocumentado Aquí vivo como gringo, me olvidé de mis paisanos Ya casi no hablo español, me siento un americano Y no hagan lo que muchos paisanos que por ambición al dinero Se olvidan de su tierra y de su gente Hoy tarde me he dado cuenta que sigo siendo un mojado Y aunque vivo como gringo, sigo de indocumentado No tengo ni voz ni voto, sigo siendo aquel mojado Me acaban de detener, fue como me despertaron Me encerraron en la cárcel como si hubiera matado Y de lo que se me acusa, de ser indocumentado Ya desperté de mis sueños, esta si es mi realidad Sigo siendo aquel mojado, que no quería regresar De lo que fuera mi patria, no me quería ni acordar Si les platico mi historia, es solo como un consejo No olviden de donde vienen, no hagan lo que este pendejo Que se olvidó de su tierra, y ahora lo traen de regreso Mis padres y mis hermanos, ahí estaban esperando Esperaban al ingrato, que algún día quiso olvidarlos Me invade el remordimiento, tengo vergüenza abrazarlos Gracias por ver el video